Su poderío y fortuna comenzaron la misma noche en que vendió su alma al diablo. Y bienvenidos amigos una vez más a este su canal Armando Reseñas. Nuevamente tocó video de reseña, en este caso el libro que les doy a continuación es de esos pocos libros que existen en los que después se realizó una telenovela. Ya había reseñado anteriormente una historieta la cual fue Rubí de Yolanda Vargas Dulce y en este caso el libro que les traigo también se escribió y después se hizo una novela la cual fue El Maleficio. Entonces la reseña del día de hoy es El Maleficio de Fernanda Villegas. Libro que a diferencia de la historieta de Rubí yo tenía conocimiento por la telenovela. En este caso con El Maleficio no me tocó a mí verla. Aquí les voy a poner el año en el que salió entonces pues no me tocó. Y no conozco la historia, tampoco la nueva versión que se está, creo que se está llevando a cabo, no sé si ya se terminó, se sigue retransmitiendo, la verdad lo ignoro. Por lo que desconozco del todo de qué habla la historia, tenía como que un poco de conocimiento por lo que mi mamá me había platicado pues una telenovela vieja, pero hasta ahí no lo desconocía. Entonces este libro lo adquirí ya hace un par de años y siempre estuvo ahí como que en espera a que lo leyera. Pero bueno, antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla El Maleficio. Así que pasemos a ello. Muy bien, en esta historia vamos a conocer a los de Martino, los cuales están compuestos por Enrique, el cual es el padre de familia o el cabecilla, el cual tiene una industria de investigación de electrónica. A su mujer Nora, que es una alcohólica. Y a sus tres hijos Raúl, Jorge y César. En este caso Raúl es su primogénito y es un bastardo ya que fue de una aventura que tuvo Enrique hace muchos años y que es el mayor. Y ya después que se casó con Nora tuvo estos dos hijos legítimos que son César y Jorge. Entonces en la historia vamos a ver en un principio cómo nos va contando cómo este de Enrique pasa a convertirse en un hombre millonario, ¿no? Él tenía un trabajo normal, pero de repente se vuelve millonario y todo esto ocurre gracias a que vende su alma al diablo, ¿no? Hace un pacto con una entidad demoníaca, la cual tiene de nombre Bael. Así de esta manera va transcurriendo esta historia. También vamos a conocer a Felipe, el cual es la mano derecha de Enrique y que también está enterado de todos estos malos tratos que comienza a hacer Enrique. Ya que una vez que vendió su alma al diablo, él empieza a tener tratos con la mafia, ¿no? Y esto le ayuda a que su fortuna vaya siendo cada vez más indiente. Y siendo Enrique el capo más poderoso de toda Latinoamérica, es un hombre con muchísimo poder y muchísimo dinero. Es por eso de que de haber pasado a no tener nada, gracias a este pacto demoníaco que hizo, vas a convertirse no solamente en un hombre millonario, sino que además poderoso y temido. Pero no todo es perfecto en la vida de Enrique. Nora, conforme vayamos a ir viendo la historia, bueno, en un principio se nos cuenta de que ya están separados, pero conforme vayamos leyendo el libro vamos a saber el por qué. Nora se vuelve alcohólica. Perdón. Ella es la que se da cuenta de las cosas realmente, cómo es de que Enrique logró todo esto. Y ella se sumerge en el alcoholismo. Cansado de esto, Enrique por eso se aleja de ella, la manda lejos y está dispuesto a divorciarse. Y de esta manera se queda solo él con sus tres hijos. Cada uno de sus tres hijos tiene personalidades completamente diferentes. Raúl, que es el mayor, es el que es un poco parecido a él y de que está interesado en el ocultismo. Él le gusta escribir y le gusta mucho investigar acerca de todos estos temas. Además de que siempre le anda consiguiendo artículos de arte que sabe que a su padre le pueden interesar. Por eso es que llega esta pintura que se ve aquí, llega a manos de Enrique gracias a su hijo Raúl. En el caso de Jorge, Jorge es el que maneja los negocios. O sea, es el que salió más en el aspecto del padre, más parecido en las cuestiones de negocios. Es más parecido a él en ese aspecto y trabaja con su padre. Y César es más sentimental. Él extraña a su mamá y se siente muy triste porque le hace falta. Eso por un lado. Y por el otro lado vamos a conocer a la familia de Beatriz, que la verdad no recuerdo el apellido. Pero ella tiene dos hijos. Una que es menor de edad y un niño más pequeño. Y vive ella con su suegra. Beatriz estuvo casada con un hombre que tiene un hermano gemelo. Entonces aquí en historias nos va a contar de que él tuvo que ir a otro país. Y ahí en ese país ya no regresó. Entonces ella le guarda mucho rencor al que fue su marido. Y llega en un momento a pensar que está muerto. Entonces ella se considera viuda. Pero aún así le tiene mucho coraje a este hombre. Porque no la acompañó y la abandonó. Y debido a esto ella ha tenido que luchar sola. Hacerse cargo de sus hijos. Siempre y cuando, claro, con la ayuda de su suegra. Que es una buena persona y la ayuda. Pero para Beatriz no es suficiente. Y es por eso que siempre ha tenido como que mucho resentimiento al que fue su marido. Y que cree que está muerto. Cuando en realidad no lo está. Y de qué manera se van a relacionar estas dos familias. Que un día Enrique de Martino se va a topar con Beatriz. Y va a quedar completamente enamorado de ella. Por lo que inmediatamente hará lo posible por divorciarse de Nora. La cual no quiere saber nada. Y se casará con Beatriz. Y aquí es donde todo pasará a volverse un caos. Porque cuando llegue Beatriz junto con su familia a esta gran mansión de los de Martina. Es donde se dará cuenta del grave error que acaba de cometer. Ya que no sospecha en lo absoluto que Enrique esté involucrado con la mafia. Y sobre todo que tiene pacto con el diablo. Entonces imagínense lo que le espera a esta mujer al llegar a esta mansión. Y es lo único que les voy a contar de la novela. Porque si se pueden dar cuenta el libro es demasiado cortito. Por lo que no les quiero dar spoiler. Y así ustedes quieren saber qué es lo que va a pasar con Beatriz y sus hijos. Una vez que lleguen a vivir a esta mansión. Qué hará Enrique con este pacto con el diablo. Qué pasará con los hijos de Enrique. Y todas estas cosas que él les oculta a cada uno de sus familias. O sea, qué es lo que se vendrá. Si quieren saber todo esto tendrán que leer en Maleficio. Y ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó el libro. Así que, pasemos a ello. Y la verdad sí me gustó. Pero hay algo que no me terminó de agradar del todo. Y es la manera en cómo está narrada la historia. Todo ocurre muy rápido. Se siente muy apresurada la historia. Esto que les digo de cómo Enrique se vuelve rico. Que es al principio, o sea, casi no los cuentan en una hoja. Y en dos o tres hojas ya pasaron un montón de acontecimientos. Entonces, todo se siente demasiado acelerado, ¿no? De un párrafo a otro pueden pasar cinco años. Es un ejemplo, no es que pasen, pero puede pasar así. Que por eso es de que yo lo sentí muy acelerada la novela. Yo no sé si era el estilo de la escritora. Pero yo sentí que estaba como que muy acelerada a la hora de contar esta historia. Entonces, siento que es una historia que debió de haber sido más desarrollada. Haber profundizado más, ¿no? Hay cosas en las que se hubiera podido haber detallado. Como en el caso del principio o la historia del cuadro. Porque si se nos cuenta de la historia de este cuadro. El cual es muy importante para la trama. Y que por lo que alcancé a ver en la nueva historia que se está realizando. También lo metieron en este cuadro. Por lo que no sé si vayan a contar ahí también la historia. Entonces, siento que también se hubieran podido haber extendido más. Habernos explicado más cosas y profundizado. No solamente en eso, sino en otras cosas. O sea, hay muchas cosas que quedan. Solamente las podemos tocar por la superficie. Debido a esta rapidez también los personajes no se siente que se hayan desarrollado del todo. Beatriz, como les dije, es una mujer alcohólica. Y en un principio todo pasa muy rápido. Cómo pasa de estar sana a volverse alcohólica. A dejar de tomar. O sea, todo pasa de volada. Es muy rápido todo como ocurre. O sea, se hubiera podido haber tomado su tiempo. En contarnos también cómo Beatriz descubre las cosas. Su plan de venganza. Porque también quiere vengarse de todo lo que Enrique le ha hecho. Entonces, todo debió de haber sido con más calma. Se hubiera podido haber desarrollado muchas de las tramas que se nos cuentan aquí. Porque también hay otras. Hay otros personajes. Por ejemplo, pues como son los tres hijos de Enrique. Cada uno tiene pues también su historia. Se siente todo muy acelerado, muy rápido. Solamente nos los cuentan por encimita. Entonces, no quedan dudas al respecto de estos personajes. Pero siento que sí se hubiera podido haber extendido un poco más. Y hubiéramos disfrutado más de la lectura. Entonces, debido también a esta manera tan acelerada. Es de que el final no me gustó. El final termina muy abruptamente. De repente está pasando algo. Y en la otra página ya pasa otra cosa. Así sorpresivamente. Y llegamos al fin. Final. Entonces, yo me quedé así como que. Pues dije, ¿dónde está lo demás que sigue? O sea, porque el libro termina de una forma abierta, ¿no? Varias de las historias. De los personajes principales. Porque los personajes secundarios sí tienen como un cierre. Pero los personajes principales. Dejaron esta historia abierta, ¿no? El caso de Beatriz. Sus hijos. El que era su marido. El caso de Enrique. ¿Qué pasa con Enrique? Todo queda abierto. Siento como que el libro pareciera que iba a tener una segunda continuación. Pues no llegó. Porque el año en el que se publicó este libro. Pues nunca se hizo. Entonces, yo lo sentí así. Como que iba a tener una segunda oportunidad. Y por eso es que le dieron ese final abierto. Y no es de que yo esté en contra de los finales abiertos, ¿no? Me gustan. Pero en este caso, quizás solamente hubiera podido haber sido la trama de Enrique que quedara abierta. A la imaginación. Y pues, se entiende. Pero hay otras, como les dije, que también pasa lo mismo. Y es como que no. O sea, a ver, espérate. Cuéntame al menos el final de una de tus historias. No me dejes así con todas. Entonces, eso también fue otra cosa de las que no me gustó. De que comenzó muy rápido. Avanzamos también igual de rápido. Y terminó así. En un suspiro, ¿no? O sea, cuando terminé de respirar, ya había terminado de leer el libro. Entonces, en conclusión, la verdad es una historia muy buena. Pero en mi opinión personal, creo que pudo haber sido desarrollada. Haber sido ampliada. En este caso, son 234 páginas. Para habernos contado algo más profundo. Y que se entendiera muy bien. Y que tuviera mucho más desarrollo. Yo creo que con las 400 o 500 páginas, el libro habría sido perfecto. Es de esos casos en el que considero que la historia tenía que haberse desenvuelto más. Y haberse extendido, ¿no? Aquí pasó lo contrario que con otros libros que uno quisiera que hubieran sido más reducidos. Y haberle quitado relleno. En este caso, este libro, obviamente, no tiene nada de relleno. Pero, pues, pasa lo contrario, ¿no? Hay muchas cosas que pudieron haberse extendido y explicado a más profundidad. Y se hubiera disfrutado más. Y, bueno, amigos. Dicho todo esto, en cuanto a calificación al maleficio de Fernanda Vigeli. Yo le terminé poniendo 5 estrellas de 5. La verdad, al libro le puse la calificación, pese a todos estos defectos que tiene. Porque la historia me pareció muy buena. Cumplió su principal objetivo, el cual es entretener. Entonces, la verdad, sí, es un libro bastante entretenido. Que, al momento en el que lo lean, pues, se van a dar cuenta que es muy atrapante, ¿no? De volada te engancha la historia. Y, de esta manera, llegamos al final de este video. Armamos y desarmamos juntos esta reseña. La cual espero y les haya gustado. Y si ya conocían la historia, me gustaría me dejar en la caja de comentarios su opinión al respecto. Si están viendo la nueva versión. Si tienen familiares que vieron la viejita y les contaron qué es lo que piensan. Créanme que me gustaría escuchar cualquier opinión al respecto sobre el maleficio. Y así, nada más que decir. Me despido y los veo para la próxima. Cuídense y hasta la próxima. Chao. Chao.